Ven y compra este BMW X5 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Controles de audio en volante dirección. Puerta levadiza eléctrica. Sistema de navegación. Tracción con todas las ruedas. Asiento de pasajero eléctrico. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Intensión automática. Arranque sin llave. Disponible ahora mismo. La lockura de aire para conductor. En el centro de lugar. Sentirás de sal. Arranque sin llave. Ap�ites de sal. Arranque sin llave. Arranque sin llave. Arranque sin llave. Arranque sin llave. La lockura de aire para conductor. Arranque sin llave. Gracias por ver el video.